Bienvenidos al primer MasterChef Profesionales del Uruguay. Esta vez, los participantes van a ser cocineros profesionales que buscarán la excelencia en la que será sin dudas la competencia de sus vidas. Para ganar, deberán convencer al jurado más exigente. Soy lónine y en mi oficio siempre busco la excelencia. Y si piensan que soy exigente, es porque todavía no me vieron a trabajar con profesionales. Soy Lucia Soria. Para mí, la cocina es una cuestión de actitud. El primer MasterChef Profesional del Uruguay será quien demuestre personalidad, estética y un buen sabor en cada uno de sus platos. Soy Sergio Puglia. Un chef profesional se reconoce por cómo se planta en la cocina. No basta con tener pasión y dominar las técnicas. La cocina debe ser el centro de su vida. Soy Narda Lépez. Y quien quiera ganar esta competencia, va a tener que enfrentar un nivel de presión que nunca antes imaginó. Luego de un exhaustivo proceso de casting, 36 cocineros de todo el país fueron invitados a participar de las primeras audiciones. Buenas tardes. ¿Por dónde vamos a pasar la cocina? ¿Por acá? Permiso. Esto es para vos. Has sido seleccionada para participar en las audiciones de MasterChef Profesional. Marcia, ¿va a ser la próxima MasterChef Profesional del Uruguay? Sí. ¡Qué compromiso! Bueno, ya está. Ahora arrancó. Tenés la invitación en tus manos. Está acá. Así que te esperamos en MasterChef. Muchas gracias. Bienvenida. Buenas. ¿Pedro? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Esto es para vos. Gracias a Dios. Felicitaciones, papá. Muchas gracias. Pedro, ¿vas a ser el primer MasterChef Profesional del Uruguay? Claro que sí. ¡Sí, señor! Ah, bueno. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola. ¿Fabricio? Fabricio. Sí. Servite. ¡Bien! Yo te dije. Ah, ¿vos no sabías? No, yo era madre. Te paro. Pero ¿cómo le vas a hacer eso a tu madre? No podía contar nada. No, tampoco. Es un programa que recontra sigo. Me encanta la cocina. La amo desde que empecé. ¿Cómo cocina, papá? Bien. 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 Vos dudaste un poquito, pero está bien. Porque es sobrino, no. Ah, está bien. Está bien. Bueno, te esperamos en las cocinas. Esto es tuyo. Y te damos la bienvenida. Esto es una cocina. Ahí ya ven algún gorro blanco. Y adentro está Alejandra. No se puede entrar porque están todos con coffee y con cosas. Así que voy a ver si logro que salga para sorprenderte. A ver. Alejandra, vení, por favor. ¿Cómo andás? Esto es para vos. Felicitaciones. Ha sido seleccionada para participar en las audiciones de Masterchef Profesionales Uruguay. Bienvenida. Felicitaciones. ¿Cómo andás, Verónica? Esto es para vos. ¡No! ¡No me querés! Un desafío personal y quiero como agrandar este localcito que tenemos. ¿Vas a ser la primera Masterchef Profesional de Uruguay? Sí, voy a ser. Felicidades. Chicas, les robo un segundo, por favor. Sí. ¿Cómo van a estar? Nada bien. La pregunta es bien concreta. ¿La gastronomía uruguaya tiene el lugar que le corresponde o todavía se puede esperar un poco más de nuestra gastronomía criolla y típica? Se puede esperar un poco más. Creo que podemos esperar un poco más. ¿Tiene algún plato preferido, bien típico uruguayo? Y torta frita. Torta frita, me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Tu nombre? Agustina. ¿Y vos María Eugenia? Sí, ¿cómo sabés? Esto es para vos. Felicitaciones. ¿Has sido seleccionada para participar en audiciones? ¿Vos has sido seleccionada? Felicitaciones. Ya que veo, tengo que ir a buscar la pichada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué estoy temblando? Pará. ¿Vos te anotaste? Vamos a arrancar. ¿Te anotaste? ¿Te anotaste? ¿Estabas esperando esto? Pensé que me iban a llamar. Bueno, acá viene yo. Es mucho más lindo. Felicidades. Gracias. Felicidades. No puedo creer. Felicitaciones. Has sido seleccionada para participar en audiciones de MasterChef Profesional de Uruguay. Bienvenido. ¡Muchas gracias! Ay, qué emoción. No puedo creer. Es inexplicable ahí. Chéquese. Quiero ser el próximo MasterChef. Seguro que voy a ser el primer MasterChef Profesional de Uruguay. Ya que estoy acá, a jugarla. Solo en un país así puede pasar. ¿Te escucha? Sí. ¿Inés? Sí. ¿Cómo andás? Bien. Esto es para vos. ¿Te molesta si me presentás a tus compañeros? Mario, compañero. Mario, un gusto. Mario. ¿Por acá quién tenemos? Ah, Cristian. Cristian, ¿cómo andás? Un placer, ¿todo bien? Cristian, esto es para vos. Sí, señor. ¡Qué grandosa acá! ¡Cama arriba! Matías, ¿cómo andás? Permiso. Esto es para vos. ¿Te gusta la competencia? ¿Te gusta competir? Sí. ¿Cómo cocina, Matías? Es el número uno. Bueno, no se agarren, Julio. Sí. Vamos. ¡Vamos! Felicidades. ¿Camila? Camila, esto es para vos. ¡Ay, me puedo! ¡Vamos! ¿Vas a ser la primera Masterchef Profesional de Uruguay? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, la que no va a verte! ¡Muy bien! ¿Por qué te notaste más? ¿Y porque es un sueño? ¿Y porque quiero ser la mejor cocinera? Me va a hacer llorar a mí también, mirá. Pero yo no te puedo creer. Gracias. Muchas gracias. En su primera prueba, tendrán que cocinar en tandas frente al jurado. Y solo podrán continuar aquellos que obtengan el visto bueno de al menos tres jueces. Entro y tan arda ahí, casi me muero. Está ahí obviamente el jurado que verlo por la tele dice una cosa y verlo en vivo e indirecto. ¡Pah! Te choca, te choca. Entro a la cocina y está salado. Ok. Cocineras, cocineros, bienvenidos a Masterchef Profesionales. María Eugenia, contanos qué haces y por qué estás acá. Bueno, soy cocinera en una institución privada de salud. No es la clásica comida, digamos, de hospital. Pollo con puré, ¿no? Va más allá. Tratamos de enfocar también en que parte de uno mejorarse va en la alimentación. Exactamente. Exactamente. Y hemos recibido muchas cartas de pacientes agradeciéndonos que se han curado por parte de la alimentación y el amor que le transmitimos en cada plato. Y eso para nosotros es un orgullo cuando nos llega una carta así. Está muy bueno, la verdad. Y bueno, quiero estar acá porque soy fan de Masterchef. De ustedes. Quiero pasarla bien y divertirme y aprender también con ustedes porque se va a aprender mucho, me parece. Nati. Lucía. ¿Cómo estás? Bien. Yo a Natalia la conozco hace ya muchos años. Trabajamos juntas en Poli Iguana y después en otros lugares también. En Jacinto también, un poquito en Lucifer. Ella es una capa total. También me ha enseñado mucho. ¿Qué estás haciendo en este último tiempo? Hace un año que trabajo en Mercado Verde. Trabajamos con la alimentación viva. Estoy súper feliz aprendiendo todo el tiempo y desarrollándome en ese tipo de cocina que está buenísimo. Te alegro mucho que estés acá. Mucha suerte. Gracias. Frank Davis. ¿Cuándo te transformaste en un profesional? Viví en Estados Unidos. Viví en Europa, en España, casi 10 años. ¿Y le cocinaste a gente importante? Y sí, al rey Juan Carlos. No me digas. Sí, trabajaba en un restaurante llamado La Cuchara, el Paseo Mallorca. Sí. Y bueno, él a cada tanto solía ir a comer ahí. Bueno. Me alegro que estés acá. Lucas. Hola. ¿Tu sueño en la gastronomía cuál es? Creo que mi sueño más grande en la cocina es competir. No solo en estos concursos, sino también en otros. ¿Qué concurso hablas? De Bocuse de D'Op. ¿Puiste a verlo? ¿Lo viste? Sí, pude estar en la interna del equipo de Uruguay de México. También pude estar en el equipo de Francia. No pude competir por un tema de edad. Mi idea en un inicio era hacer el comis. Pero estaba unos días pasado y no pude ayudarlo. Pero en todo lo que pude estar, estuve. Yo tuve la suerte que un alumno mío, Álvaro Verderosa, se haya transformado en el representante y en el que armaba los equipos para concursar en el Bocuse de D'Op. Es una maravilla. ¿Conociste a Álvaro? Sí, sí. ¿Sí? Sí. No pude cocinar mucho con él por un tema de edad que ya no estaba tan metido en la cocina, pero me abrió mucho la cabeza en ver, en cómo trabajar, en cómo utilizar al máximo todos los productos. Y en un montón de cosas me ayudó muchísimo. Va a estar interesante, creo. Sí. Frente a ustedes tienen una caja. La prueba es la caja misteriosa. A la cuenta de tres van a levantar. Tres, dos, uno. Levanto la caja y veo los calamares y me mata. Me mata porque no esperaba algo así. Me encantan los calamares. La condición es que su plato contenga calamar. Después pueden elegir lo que quieran de la caja. Sus 40 minutos empiezan en tres, dos, uno. Ya. Natalia, ¿qué vas a hacer? ¿Ya sabes? Sí. Voy a hacer una ensalada de calamares con papas, una panceta crocante, todos los vegetales que tengo de diferentes maneras. Traten de hacer una cosa bien y terminada, más que 45, más o menos. Está. María Eugenia, ¿vos tenés plan? Voy a hacer unos calamares a la marinera, digamos. Rebozados. Rebozados. Gracias. Y de guarnición voy a hacer un puré de papa y arvejas. Y tú, Davis, ¿por qué camino vas a ir? Estoy ahí, todavía no sé bien. Puse una valla a calentar de agua porque trato de hacer un caldo. ¿Y cuándo lo vas a decidir? Porque la misa en plan va en función del plan. Ahora mismo, ahora mismo. Sobre el momento. Lucas, ¿qué vas a preparar? ¿Vos sabés? Yo creo que voy a hacer unos calamares rellenos sobre un pulí de arvejas. Y voy a hacer algo con los tomates y los morrones, todavía no sé qué. Acótense a un plan, traten de no complicarse y de tener tiempo para ejecutarlo bien y llegar a un emplatado que sea lindo y que todo esté sabroso. Ya pasaron 10 minutos. Sí, Chef. Frank Davis, ¿encontraste el camino? Y ahí, ahí voy, Sergio, ahí voy. Creo que sí. Estoy sofritando un cebollito, morrón, puerro, un poco tradicional, haciendo un caldito. Voy a hacer una... Eso es lo que estás haciendo, no es el camino. Y pasaban 10 minutos y yo todavía seguía sin saber. ¿No querés decir lo que vas a hacer? Capaz decir, no quiero decir. Capaz que no quiero decir, ¿qué voy a hacer? Ah, buah. Pero nosotros tenemos, la ansiedad nos mata. María Eugenia, ¿vos cómo venís? Bien. Ya tengo los caramares por acá, el aceite para prenderlo cuando ustedes digan. El tiempo lo decidís vos, no nosotros. No, no, no. Viste que acá está el reloj también que te marca. Pero la locura del momento no te da ni para pensar, entonces está, fue... No sé cuándo le va a dar a la procesadora. ¿Tu procesadora está para siempre ahí o está bien? ¿Le falta? No. Ok. ¿Hacía mucho ruido? Davis. Sí. Tenés una sartén grande en un fuego mediano y tenés un fuego grande apagado. ¿Es a propósito? No, 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 no. Bueno, dale. Lo quise prender, pero... No, pero... Dale. Pero que no tenés. Ahí, ahora. Ok. Ahí va. Denle que todo huele bien, todo se ve bien. Agarra otra sartén. Correcto. ¿Qué le pasa? Una tapa. Quedan muy pocos minutos. Sí, chef. Sí, chef. Está llorando frío. Pensé que ya estaban fritos. Participantes, último minuto. Sí, chef. Sí, chef. Sí, chef. Háganse lugar y emplaten adelante, por favor. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos arriba. Es una locura. No pensé que 40 minutos pudieran pasar tan rápido. Confío en que el calamar está en su punto, que está bien, que está rico. Las placas de inducción Bosch y este entrecot patrocinan MasterChef, la mejor tecnología para resultados perfectos. Bosch, innovación para tu vida. Lo único que está realmente mal de tu plato es el puré de arvejas, que no entiendo cómo tiene grumo después de estar siete horas adentro de esa máquina. El calamar está muy tierno, lo puedes cortar con un tenedor si querés. Tiene sabor adentro. Si hubiese servido solo los pimientos y el calamar arriba, no te hubiésemos dicho nada más que sí. Lucas, creo que empezaste con una idea clara. Fuiste ordenado como un profesional a la hora de trabajar. A mí me parece que es una linda idea. Para mí el puré de arvejas, no sé si fue lo más atinado, pero a partir de verte trabajar y del plato terminado con sus errores, para mí también es un sí. Voy a apostar por vos. Voy a apostar por Álvaro Verde Rosa. Voy a apostar por haberte elegido y haberte dado la mano y haberte enseñado de la forma que te enseñó. Así que para mí va a ser un sí y un sí observándote. Bienvenido a Masterchef Profesionales. Me gustaría poder llegar lejos y dedicárselo a él. Natalia, el calamar está bien cocido y la salsa acompaña bien. Para mí es un sí y otro sí. ¿Qué es lo que demostraste con tu trabajo? Idoneidad, capacidad. Lo que tenés que hacer es ordenar la forma creativa. Y hoy te voy a dar un sí. Muchas gracias. Quizás a veces uno quiere mostrar más de lo que se necesita. Todo estaba rico. Te vamos a dar la bienvenida a Masterchef Profesionales. Gracias. Menos, menos. Si es simple, que sea perfecto. Y si es complejo, que se entienda. No puedo creer que estoy acá. No puedo creerlo. Feliz, feliz, feliz. Me parece que el calamar está un poco gomoso y además no está nada lindo visualmente ni atractivo. La salsa está correcta, pero el emplatado con todos estos detalles, la verdad que para mí no llegaron a la altura del plato que estábamos esperando. Así que para mí hoy es un no. Vos tenés una cosa que me parece un desafío interesante por el que me gustaría apostar. Y vos trabajás en un lugar que lo que haces es darle la gratificación a la gente que está en un momento difícil de salud. Apostando a los servicios hoteleros que tiene que tener la salud es lo que me lleva a decirte, quiero que sigas acá. Por eso hoy es un sí. Me parece que hiciste una muy buena elección en cada producto que usaste y que además están todos bien colimentados. Que sabes presentar porque la presentación estaba linda. Así que hoy tiró hoy un sí. Creo que una de las cosas que te puede haber pasado hoy es que estás acostumbrada a que te digan qué hacer. La pregunta es, vos querés estar acá, vas a tener que trabajar si querés estar. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Porque tus sabores están bien. Entonces, déjame darte la bienvenida a MasterChef Profesional. Gracias. Estoy feliz. ¡Qué bien! Haceme un favor. Es allá atrás que hay una cosa roja. Hay unas cacerolas rojas. Trae una de esas, por favor. Sí, no lo sabía, perdón. Tráelo, tráelo. ¿Esto? Eso, tráelo. Sí, 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 estamos de acuerdo. Tiene lindo peso, mírala, abrila. No, no, sí, tiene lindo peso. Está precioso para cocinar. Los nervios es que la verdad que me impresionaron por buscar una mala pasada. Se nota que cocinás, se te ve trabajar y sabés lo que estás haciendo. Planificar un toque por tu plato y por cómo te vimos trabajar, para mí hoy es un sí. A mí la verdad que el plato, sí, está sabroso. Pero para mí es como lo que cocina un cocinero profesional en su casa cuando no tiene ni mucho tiempo. Sí, no está bueno. Ni la atención perfecta como para hacerle un plato, un comensal. Y la verdad que también para mí, acá en esta instancia, es un poco ver todas esas paletas dentro de un cocinero. Así que para mí hoy va a ser un no. Davis, fuiste tu propio enemigo. Pero no en vano fuiste absorbiendo lo que es hacer y trabajar un arroz en un país como España. Defendé esos conocimientos. Por eso te voy a dar un sí. Porque te quiero ver bailar el paso doble. Muchas gracias. ¿Y yo qué hago en esa historia? Usted maestro sabe. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que me es una oportunidad, papá. Yo lo que a mí me gustó es tu manera de trabajar. Entonces, yo quiero que pongas todas las ganas y voy a apostar por vos. Bienvenido a MasterChef Profesional. Muchas gracias. La verdad es que me dejaron. Muchas gracias. Bienvenidos. Es un verdadero placer recibirlos hoy aquí. Gracias. Esteban, ¿cómo te va? Bien. Vos y yo nos conocemos. Sí. Hace años yo estudié en el Instituto Dell y eso creaba más presión todavía y más exigencia. ¿Por qué llegaste hasta aquí? Trataba de abrir puertas laborales, mostrar lo que sé hacer. Yo estoy acá por mi hijo y por mi esposa porque necesito darles un futuro, una tranquilidad a ellos también. Sofía, bienvenida. Muchas gracias. Yo en realidad empecé a estudiar gastronomía cuando tenía 17 años. Actualmente trabajo en Francis como pastelera. Ya hace unos cuatro años que me dedico exclusivamente a la parte dulce. Marcelo, veo que te moves en el lugar. ¿Estás nervioso? Demasiado. No estudié nunca cocina, siempre fue de oficio. Por un tema de que como no tengo secundaria, la mayoría pide ciclo básico y no tengo. Hice la escuela, mi madre no podía trabajar y la situación no era nada favorable. Había que comer y lo único que quedaba era trabajar. Cuidaba motos, después empecé a trabajar en una panadería ayudando a limpiar. Y sacaba para comer el día y para la merienda a la escuela. Después mi hermana me consiguió en Hacienda de las Palomas donde trabajaba ella. Ella se fue y quedé yo. Ahora donde estoy aprendí realmente muchísimo. Tuve muchísimos compañeros que son un libro abierto porque me enseñaron mucho. Lo pongo a leer, investigar, pruebo en casa. Pero siempre tratando de aprender de todo un poco y de donde sea. ¿Vas, Diana? Trabajo en Atlántica en un restaurante que se llama Santoral. Me anoté porque me gustan los desafíos. Admiro también su trabajo y lo sigo a todos. Como verán, están delante de cajas misteriosas. Y a la orden de 3, 2, 1, los invito a levantarlas. Van a tener 40 minutos para preparar un plato de pasta. Es lo que me gusta comer, es lo que me gusta hacer. Todo lo que tenías en tu cabeza enseguida se te va a un precipicio. Sus 40 minutos para cocinar comienzan en 3, 2, 1, ¡a cocinar! Esteban, ¿ya sabés lo que vas a hacer? Sí. ¿Sí? Una lasaña. Usen para apoyar la mesada de atrás porque si tienen todo ahí adelante, no van a tener lugar para trabajar y hacer pasta en 20 centímetros no va. El único que recibió el mensaje de la mesada fue de Marcelo. Sí. Acuérdense que lo que nos dicen ahora, si lo quieren cambiar en la mitad, lo pueden cambiar. Yo tengo pensado preparar unos sorrentinos con masa de espinaca y los voy a hacer rellenos de ricota, salmón y salvia. Arriesgadas, igual. Mariana, ¿ya tenés una idea? Malfatis. ¿Salsa? Bien mediterránea. Tomate, alohaca, le voy a poner salvia también, ajo. Marcelo, ¿qué pensaste hacer? Pude hacer unos sorrentinos rellenos de... Ojo, esa sartén, ese aceite. Ojo. De salmón, cebolla y nuez y la salsa todavía no sé. Bajale el fuego un poco a eso porque se te va a tener gusto aceite quemado. Cocineros, pasaron los primeros 10 minutos. Les quedan 30 por delante. Sí, chef. Me dan mucho nervio los que van a hacer masa verde. Él no tiene lugar para nada, por ejemplo. Esteban, ¿por qué no limpias un poco la mesada? Sí. Tu tabla ocupa toda la mesada y no la estás usando para nada. Ahora va, ahora lo saco. ¿Qué van haciendo la masa en la olla? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay bowl. Hay bowl. Sofía, viste que tenés la pasta linda ahí, ¿no? Sí. Sí, pero al final la voy a hacer a mano porque como no estoy segura de la humedad por la espinaca, para asegurarme que me quede bien el punto de la masa. Esteban, ¿seguís con el plan de la lasaña? Sí. ¿Ya tenés los rellenos? Sí. ¿Los dos? Sí. Bueno. Es la barrera de cosas que no nos deja ver. Eso es. Sofía. Sí. ¿Seguís con el plan del Sorrentino, vos? Sí. ¿Y el reloj? Es una pasta rica. Claro. No trates de hacer algo que no vas a llegar. Eso te decimos. Cocineros, cocineras, queda un minuto. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos arriba. Me parece que tu plato está bien, que elegiste bien hacer algo distinto. para mí es un sí. A mí me parece que el plato, te digo sinceramente, le falta un golpe de creatividad y una mayor personalidad. Así que para mí hoy es un no. Mariana, principalmente lo que para mí pasa en ese plato es la falta de delicadeza, de cuidado en el detalle. De todas maneras, el sabor bien logrado está. Así que yo en esta instancia también te voy a dar un sí. Y ahí digo, vamos, Narda, Lucía, las quiero. Llegaste a tiempo, pudiste presentar el plato y yo pienso que vas a poder crecer y vas a mejorar. Te voy a dar un sí. Bienvenida a MasterChef Profesional. Muchas gracias. Marcelo, tuviste la mesada más ordenada. Fuiste el que más reaccionó para escuchar. Cuando te dijimos a ese lugar, tiraste las cosas para atrás. Desde este lugar, el más profesional trabajando, eras vos. Para mí es un sí. Gracias. Esa actitud proactiva y positiva para mí hoy me lleva a decirte un sí. Gracias. La pasta está bien, el relleno también. Vete a trabajar, es lindo. Entonces, por eso yo te voy a dar un sí. A mí no me queda mucho más que decir. Así que, bienvenido a MasterChef Profesionales. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Lo voy a hacer con la mano porque con el coso no vamos. Paso. No me dio el tiempo. No. Eso fue el final. El tiempo son 40 minutos, el mismo que todos. Sí. Lo que pasó es que no... 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 Es como que no me pude concentrar. Tenías una máquina y no usaste la máquina porque considerabas que ibas a poder mejorarla con el palote. Grave error. Te faltaba harina a la masa. Por otro lado, quedó totalmente gruesa. No tiene humedad. Exacto. En ningún lado. Es que no me dio ni el tiempo de hacer una salsa ni de calentar. No. Seguí a ahogar un sartén para poner una manteca. No, porque te veníamos mirando. Te pusiste a hacer una tuel de queso que no tiene el más mínimo sentido porque en general se usan para cosas que no tienen humedad. En un momento dijeron, quedan 10 segundos y saliste corriendo a buscar un plato si no que no tenías. ¿Por qué no fuiste a buscar? ¿Viste? 40 veces fuiste al fondo. Está bien. Gracias. ¿Qué pido yo siempre? ¿Qué pido? No sé. Lo que pide Eli, pide cualquier pasta. Una salsa. No mezclaste nada. No mezclaste nada. Gracias. Los tallarines le pusiste y arriba me pusiste este salmón que es más seco que palo de amasar, que no tiene gusto, que no tiene nada. Así que para mí es un no. Para mí, lamentablemente, es un no. Y al ya tener dos nos, te voy a pedir que nos dejes hoy. Dale. Gracias. Yo presenté un plato que estaba lejos de ser lo que tenía intenciones de hacer. ¿No te gusta que te miremos cuando trabajas, no? Sí, me gusta. Si no se escondiste todo. Hay que hacer una olla, para hacer una masa, para que nadie vea lo que había dentro de la olla. Eso fue... Cuando había bolsitos y todo eso transparente. Eso fue porque no encontraba las cosas. Y por eso fue que agarré la olla. No estoy acostumbrado a ver a la gente trabajar así. Así que para mí es un no. Había como un desorden y una situación. Más allá de eso, creo que sos una persona que sabe cocinar, sabe cómo manejar los tiempos y llegaste a un resultado que yo pensé que no ibas a llegar. Así que para mí es un sí. El plato tiene personalidad, buena textura en la masa y muy bien confeccionado con un buen equilibrio de sabores y buena combinación. Así que para mí es un sí. Gracias. Verte trabajar era muy confuso. En un momento, vos y Sofía parecía que iban los dos a naufragar. Pero hoy habló tu plato y nosotros nos equivocamos con vos. Así que es un sí. Bienvenido a Masterchef Profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta chaqueta se la dedico a mi esposa, a mi hijo, que me acompañó hace mucho tiempo. Y a mi familia, que siempre me acompaña y siempre me van para adelante. ¿Por qué le damos a la comunidad ese toque especial? Otonelo. Todos somos chefs. Bienvenidos a todos a Masterchef Profesionales. Juan, ¿hace cuánto que te dedicas a la gastronomía? Más de 10 años. ¿Actualmente estás trabajando en algún lugar? Sí, trabajo en el Hotel del Lago. ¿Y qué parte de la cocina te gusta hacer más? Yo me dedico a la parte de salada. Bien. Sí, de todo lo que son entradas y platos calientes. Camila, bienvenida. Gracias. Bueno, me encanta cocinar. Desde los 18 me dedico a la gastronomía. Estudié acá en Uruguay. Y después me especialicé en España, en pastelería. ¿Y ahora qué estás haciendo? Tengo mi emprendimiento de pastelería, que se llama Camomila. Hacemos ferias y trabajo para eventos, bodas, catering, de todo un poco. Verónica, ¿vos cómo empezaste a cocinar? Bueno, hace 10 años empecé un emprendimiento con una amiga, que hoy en día es mi socia. Ahora tenemos un local. Yo soy pastelera también. Daniela, bienvenida. Soy de Paysandú, me vine acá a Montevideo, estudié cocina, pastelería. Y ahora tengo un emprendimiento propio también. Como ven, el desafío de hoy es con cajas misteriosas. Así que a la cuenta de tres les voy a pedir que las levanten. Tres, dos, uno, ahora. Abrí la caja y dije, es mi oportunidad. Dije, chao, no, tengo que hacer postres. No es que no sepa hacer los postres, sino es que no lo hago habitualmente. Las pasteleras me imagino que contentas. ¿Juan también? Sí, no veo sal, pero bueno. Van a tener que hacer un postre con merengue y frutas en 40 minutos. Empiezan en tres, dos, uno, ahora. Juan, ¿cuál es tu plan? Yo tengo un plan, no sé si hacer una pasbloba o... Pensá en el tiempo, ¿no? Te hago una pregunta, ¿tenés algo en las manos? Sí, un poco alergia a la fruta. Ah, ok. ¿Camila? Sí, voy a hacer un ker de maracuyá, como una desconstrucción de una tarta en un plato, con crocante, bueno, el merengue, el ker, frutas rellenas con un culis. Perfecto. Lo que se me vaya ocurriendo. Muy bien. ¿Verónica? Yo voy a jugar un poco con las texturas. Voy a hacer un ker de maracuyá, merengue italiano, como un crocante con la masa, un crumble. Bien. Y un poco de fruta fresca. Y Daniela, ¿vos qué vas a hacer? Lo primero que se me vino a la mente que a un merengue fue pavlova. Bien. Y pensaba también hacer tipo un ker de maracuyá o de limón. Solo les recuerdo que hay tres ker de maracuyá y una cosa es probar uno y que nos guste y otra cosa es comparar. Ya pasaron los primeros diez minutos. Sí, chef, sí, chef. Ojo, que no nos den azúcar con azúcar con azúcar y azúcar. Cambié de afinar el ker de maracuyá por uno de mandarina. Ah, acordate que... El tiempo son 40 minutos en total, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Vos, Juan, ya tenés las ideas más claras? Más o menos. Más o menos. Bastante presión. Tres pasteleras. No menosprecies los postres de cocineros que muchas veces son buenísimos. Les recomendamos a los que van a cocinar el merengue que lo cocinen ya. Se me pasó las yemas para las claras y, bueno, no te queda un merengue si te pasan las yemas para las claras. Empezó uno nuevo porque eso no va a agarrar. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué es? Es como para hacer un culín, pero lo voy a penitas, le quiero romper las semillas un poquitito nomás. ¿Para qué? Para darle un toque distinto, no sé. ¿Para que la semilla le dé gusto al maracuyá? ¿Eso es lo que te va a pasar? Sí. Ok. ¿Los cuatro tienen ya la fruta como la van a usar y el merengue hecho? El merengue en el horno y la fruta... Recién empezando el merengue. Va... En crudo el merengue. Sí, en crudo. ¿Vos, Juana, estás por el... ¿Va mejor? Sí, voy a usar en crudo. Bien. Ahí nos meten el hongo de vuelta. Último minuto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos arriba. ¿Separaste merengues? Saqué unos para que se enfríen y los otros los reservé. Ok, te voy a decir que los que estaban en el horno estaban cocidos. Tenés que haber usado esos calientes y no estos. Este está crudo. Tiene gusto a huevo crudo. Daniela, aquí las malas decisiones llevaron a malos resultados. Es decir, el merengue tiene el sabor crudo y el crudo no está hecho. Entonces, para mí hoy es un no. La verdad que me parece que había una idea muy linda como proyecto de plato, pero que realmente en las cuatro preparaciones que tiene hay dos que están muy mal. Entonces, desde ese lugar, lamentablemente, yo te voy a decir que no. Te agradezco muchísimo por haber venido a participar y obviamente que seguirás cocinando y aprendiendo, me imagino. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. A ti. Gracias. Que me jugaron muy en contra los nervios y el resultado no fue bueno y a fin de cuentas es lo que vale. A mí me hubiera gustado ver un poco más de frutas, pero el merengue está bien hecho, la presentación está linda y la crema va a ser muy buena también. Para mí hoy es un whiff. Sí. ¿Qué me pasa cuando veo tu plato? Me parece que le falta algo. No me pasó nada. Me parece que está todo correcto y no me pasó nada. Para mí es un... Creo que tuviste muy buena técnica en todo lo que hiciste. Está prolijo. Para mí hoy va a ser un cito. Me voy a arriesgar. Bienvenida a Masterchef Profesional. Muchas gracias. Por favor. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi mamá, así que va dedicada para ella. Es un postre delicado. ¿Trataste de combatir la acidez de la frambuesa con ese culí que le pusiste? Para mí hoy es un sí. Gracias. Camila, tu plato está muy lindo. El merengue le falta consistencia y la crema también. Y vuelvo a repetir, había cuatro frutas. Para mí hoy es un no. Hay una estética como definida y es linda. Si continúas, es importante que primero se establezca la consigna. Fruta y merengue. Y después los chirimbolos. De todas maneras, a mí me gustó. Me parece que es un postre logrado, así que para mí es un sí. Se nota que sos buena trabajando, que tenés idea, que estás nerviosa. En realidad hiciste lo mismo que tu compañera, pero el tuyo se ve diez veces mejor. Tenés un sí. Bienvenida a Masterchef Profesional. Muchas gracias. Me sentí súper contenta de que sea ella justo la que me haya tocado para darme el pase a Masterchef. ¿Estás contento vos con tu plato? Sí. Como cocinero, me parece que hice un rico postre. Y justo me tocó con tres pasteleras. Mi fuerte no son los postres. Y bueno. Cuando arrancaste, arrancaste medio trabado. Arrancaste guantes, esto me da alergia. Todo eso que te pasaba lo absorbió el merengue. Pero lo hiciste de vuelta. Y como postre en general, es el único postre de la mesa que me podría terminar. Muchas gracias. Y eso fue lo que hizo que hoy, yo te diga que sí. Muchas gracias. Eso es un postre de restaurante. Que como dijo Narda, que este lo comemos hasta el final. Así que para mí, es un sí. Gracias. Vas a tener que seguir demostrando que sos un cocinero. Y por eso te digo bienvenido a Masterchef Profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que estoy feliz. Feliz, feliz. Estoy acá. Llegué, llegué a hacer el estudio de Masterchef. No caigo que esté en la cocina de Masterchef. Bienvenidos a Masterchef Profesionales. Matías, ¿cómo llegaste al mundo de la gastronomía? Bueno, en realidad empecé trabajando en restaurantes como mozo. Me vine a Montevideo a estudiar Derecho y estudié cuatro años de Derecho sin saber en realidad que me gustaba esto. Le dije a mi madre que no iba a estudiar más Derecho. Ahora le estoy dedicando mi vida a esto. No sé por qué me hace acordar a alguien eso, de estudiar Derecho y dedicarse a la cocina. No sé por qué. ¿Y dónde estudiaste? Estudié en la Escuela Superior de Hotelería, Gastronomía y Turismo. Él fue mi profesor. ¡Oh! ¡Chan! Bueno, profesor, Jonathan Bosch, ¿cómo te viene el amor por la cocina? Pasé por la Escuela, por la Facultad de Derecho, por la de Psicología, por la Economía y no le daba con ninguna. No me gustaba y dije, bueno, ¿por qué no me pongo a estudiar lo que realmente me gusta? ¿Y Matías, de alumno, ¿cómo era? Matías es un fenómeno. Es lindo, es lindo ver llegar a una persona que estudió, que se esforzó bastante, que era un muy buen alumno. ¿Cómo era él como profesor? Lo mismo que él dijo, un capo era. Va a ser muy interesante verlos trabajar juntos al maestro y al alumno. Camila, contanos un poco cuál es más tu fuerte, lo salado, lo dulce. Lo dulce. ¿Estás trabajando actualmente? Sí, estoy en una cafetería, en Chester House. Estoy encargada de cocina, estuve de repostera y ahora estoy en lo general. Muy bien. Fabricio. Hola. Contame por qué cocinás. Yo llegué a la cocina de casualidad, era operador de radio y en el 2002 me fui a España. Mi primer trabajo en España fue al otro día llegar como camarero y cuando fui a hacer la prueba resultó que ya habían tomado, pero se les había ido la cocinera, un restaurante mexicano. Me ofrecieron a entrar a la cocina, yo lo único que había hecho de cocina era un curso de panadería acá en la UTU hace muchos años también y le dije que no sabía nada de cocina pero que me animaba y a partir de ahí no salí más de la cocina. ¿Y todo tu tiempo se lo dedicás a la cocina o despejás de otra manera? Hace años salgo de carnaval y les avisé a los muchachos que iba a apostar todo por Masterchef, o sea que por ahora lo dejé en stand-by. Muchas gracias y muy buena suerte. Muchas gracias a ustedes. Como ustedes ven, delante de ustedes hay una caja misteriosa así que el desafío de hoy pasa por esa caja misteriosa y a la cuenta de 3, 2, 1 la levantan. Cocineros, la consigna es entonces presentar un plato que tenga como protagonista langostinos. Su tiempo de cocina van a ser 40 minutos, 3, 2, 1. Ahora. Matías, ¿qué tenés pensado hacer? Todavía no estoy decidido si voy a hacer el plato principal o voy a hacer una entrada. Te preguntaré dentro de un rato. Bárbaro. Jonathan, ¿vos tenés idea de lo que vas a hacer? No. Yo te diría de apuarte porque son 40 minutos solamente. Camila, ¿qué vas a hacer? Un colchón de papas rastis y le voy a poner langostinos a la plancha y voy a hacer como un salteado de ajo, tomate, un poco de perejil fresco y tengo que verme alguna salsita. Creo que voy a usar el maracuyá. Tené mucho cuidado con la cantidad de cosas que vas a querer hacer. Bien. ¿Fabricio? Tengo claro el principal que es el langostino, que lo pienso hacer el ajillo y voy a hacer una warning que creo que va a ser un guacamole. Si me da el tiempo, unas papitas pie. Elegí una de las dos y hacelo completo. Bien. Tengo algo. El de las papitas pie. Hay una cosa que me llamó poderosamente la atención, la mimetización. Maestro y alumno duda. Igual que no duden mucho más ni el maestro ni el alumno porque ya hemos visto muchos caer ante la duda. ¿Ya decidiste qué es lo que vas a hacer? Voy a hacer una entrada. Vamos a ponerle papa y vamos a ponerle tomates. Una salsa de maracuyá y para que agarre un poquito de gusto del langostino, le puse la cabeza del langostino. Jonathan. Voy a sudar un poquito una cebollita para luego agregarle la salsa de maracuyá y ya voy a hacer unos apanados. El tema más que el marisco es el acompañamiento. Tenés el fuego más fuerte con los langostinos y faltan 20 minutos. ¿Por qué los estás cocinando? Son langostinos. Con ese tiempo lo que esperan se van a terminar de cocinar. Listo, apago. ¿Cómo estás con los langostinos? Me va a pasar por un poquito de panko, creo, pero todavía no he decidido. Le sacaste bien las venas, todo. Sí, sí, le saqué las partes de aquí. Igual estos son chiquitos, no he venido mucho de arriba. ¿Camila? ¿Dónde está la papa, Rosti? No tengo ahí. ¿Cuándo las vas a cocinar? ¿Cuándo las vas a cocinar? Ah, está, voy. Cocineros, quedan solo 10 minutos. Sí, chef. Cocineros, último minuto. Sí, chef. 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba. Sí, cuando levanto las manos no estaba conforme. Siento que lo podía haber hecho muchísimo mejor. Y digo, bueno, está, lo hice, me gusta y espero que les guste. Te vamos a hacer una confesión. Cuando te dijimos elegí, todos queríamos que elijas las papas. Tu guacamole está rico, tus langostinos están bien, mantuviste lo que dijiste sobre la simpleza del plato. Nos gustó, pensá en el comensal la próxima, léenos la cara, que decíamos papas, papas, pero para mí es un sí. Gracias. A mí hay dos cosas en tu plato que me hacen mucho ruido y podés adivinar cuáles son. El curry que le puse de decoración. Sí, y la segunda, el símil eneldo sin sentido. Creo que trabajaste muy bien, fuiste el único que tuviste una idea certera desde el principio y eso es importante en esta competencia, así que para mí es un sí. Gracias. Vas a necesitar del apoyo de tu hermano, de tu familia, de los clientes, absolutamente de todos. Bienvenido a MasterChef Profesional. Gracias. Muchas gracias. Ya tener esta es un logro bastante importante. Para mi familia, por supuesto, para mis dos hijas, para mi señora y para mi hermano. Para vos, ¿está bien la proporción de langostinos y de papa? Es casi igual, ¿no? No. Vos tenés que pensarlo así, ¿me alcanza cada bocado de langostino para terminarme esas papas? No. A mí me gustó la idea que planteaste cuando no dijiste lo que ibas a hacer, pero después me parece que te perdiste. Podemos servir mucho un plato chico, la papa rosti tendría que estar cocante, cocante, la salsa de maracuyá, no sé para qué, así que para mí es un no. ¿La papa y el maracuyá? No. De todas maneras, me parece que es una linda idea, creo que con el nervio de esta primera instancia pudiste ejecutarla bien, así que para mí es un sí. Gracias. Te vi trabajar con ganas. Como yo creo que tú tenés un potencial mayor, quiero correr el riesgo y te voy a dar un sí. Gracias, muy bien. tenés que equilibrar quizá un poco lo que te dijo Puglia, tus ganas de la creatividad extrema y creo que es porque sos joven. Te vamos a decir bienvenida a MasterChef profesional. Gracias. Se vienen desafíos muy, pienso yo, muy fuertes porque esto es profesional y tenés que hacerlo bien o bien. te preguntaron en algún momento si habías limpiado bien los langostinos, ¿no? ¿Un faldó? Todos tienen la tripa negra. Está muy raro. Combinaciones que no son las más agraciadas y además hay una falta general de sazón. Así que hoy para mí es un no. Estoy muy nervioso. Estabas bloqueado. Sí. Creo que vas a poder seguir cocinando, pero no a esta vuelta, no acá. Jugaron en contra de los nervios, me jugué en contra del tiempo, pero bueno, son cosas que uno tiene que acostumbrarse porque la cocina es así. Y bueno, nada, esa es una instancia más esta para poder seguir aprendiendo, para poder seguir desarrollándose y eso es algo que apunta. ¿Jonathan, ¿quedaste conforme con tu plato? No. Le puse curry, ¿no? Le puse curry. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos probaste el plato? No, no lo probé, no. Próbalo. Próbalo. El tema de curry. ¿Se fue? Sí, 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 se fue, sí. Y yo sé que se fue. Creo que el error más grande fue no haber probado. Si me pongo a pensar, la idea no era tan mala, pero no está bien realizada. Mi calificación para hoy es un no. vos sos un profesor, enseñás a la gente, por eso también podés analizar lo que haces, porque vos lo haces todo el tiempo del otro lado. Te das cuenta que hay muchos errores. Así que muchas gracias, pero para mí es un no. me voy con un sabor amargo, pero no el curry, ¿eh? A mí me hubiera gustado seguir un poco más, pero bueno. Más momentos con recetas sin azúcar. Esplenda. Sustituto bajo en calorías y apto para todos, para disfrutar más de lo que te gusta. cocineros, muy bienvenidos a MasterChef Profesional. Gracias. Esperamos que disfruten la experiencia, a pesar de los nervios, muestren lo mejor que puedan hoy. Conrado, contame por qué cocinás y por qué querés venir a pasar por esta experiencia. Y bueno, me gustan los desafíos, me gusta la competencia y aprender cada día un poco más, ¿no? He estudiado en algunos lugares, pero más bien he aprendido trabajando en las cocinas. Ahora estoy en el Hotel del Lago. Aparte de la cocina, ¿cuál es tu válvula de escape? Tengo una banda de música. ¿Qué música? Metal. Matías, contanos un poco hace cuánto tiempo te dedicas a la gastronomía, dónde trabajás actualmente. Arranqué a estudiar en la UTU. Toda mi familia se pensaba que yo iba a estudiar medicina o a ver por aquí iba a ir, pero yo tenía decidido qué quería cocinar. Mi primer trabajo fue en una roticería, una panadería. ¿Y por qué entrar en MasterChef Profesionales? Ponerme a prueba y no sé, es una oportunidad, una oportunidad más. Eric, ¿por qué la cocina? Desde que salí al mercado a trabajar, arranqué en esto y seguí de largo, nunca lo dejé. Tuve la gran oportunidad de conocer a Philippe ahí en el club de golf, todavía sigo trabajando ahí. Vamos a aclararle a la gente que estamos hablando de Philippe Bersins. Bersins. Es un chef inglés que llegó al país para trabajar con Iturralde, debutando en el mercado del puerto en un pequeño restaurante que era una maravilla y que después de ahí puso su propio restaurante llamada Le Gavroche y que después de eso pasó a ser el chef ejecutivo del club de golf de Montevideo. ¿Y tu especialidad en la cocina? Lo que más me gusta hacer de repente son las salsas. Me parece que nos podemos llevar bien. El gusto es mío. José, un verdadero placer reencontrarte. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? A mí me gustaría que te presentaras y que le dijeras a la gente, bueno, ¿por qué la cocina? Y un poco le contaras parte de lo que has hecho en ella. Empecé hace 28 años, año 90 en la UTU. Después ingresé en la escuela, primera escuela de gastronomía y hotelería, mi señor. Decidí irme a New York donde estuve varios años. Después volví a Europa, estuve en Holanda y después de eso me fui al lugar que me gusta que es Punta del Este y hace ya ocho años que estoy allí. ¿Qué buscas en Masterchef? Una experiencia nueva. Frente a ustedes tienen la caja misteriosa a la cuenta de tres. Van a levantar tres, dos, uno. Lo que tienen adelante de ustedes es una corvina. A partir de ahora estén muy atentos al reloj. El tiempo para su prueba son 40 minutos que comienzan en tres, dos, uno, ya. Matías, contame, ¿qué vas a hacer? Quiero hacer un puré de zanahoria con un poco de jengibre, una ensalada de hinojo pasado por mandolina bien finito y voy a tratar de hacer una salsa con vino blanco, hallol, tomillo y capaz que un poco de ralladura de limón y el pescado sellado y nada. Me gusta mucho. Soy un cocinero que sí trata de buscar siempre el lado moderno de los platos. Y vos, José, tenés un plan. El pescado lo voy a hacer a la plancha, voy a hacer una salsa con el hinojo, el nabo, voy a usar hierbas. Bien. Siempre considero que se puede cocinar obviamente intelectualmente o se puede cocinar visceralmente. Yo soy más visceral. Conrado, ¿ya tenés plan? Lo voy a hacer a la plancha con hierbas, un purecito de barbanzo sencillo. Soy bastante bueno en lo que hago, creo que soy el tipo comodín. Eric, ¿cuál es el plan de hoy? El pescado lo voy a hacer al horno, lo voy a chipear y vamos a poner unas saladitas vegetales por arriba. Está bien. La actitud de los cuatro habla de una... Profesionalismo. Profesionalismo, de una cosa como de seguridad. Y después otra cosa que me gustó, como limpio el pescado. Tú nunca habías visto limpiar el fileta de la enfoca para afuera. Eric, ¿no? Sí, Eric, parece que es un cuarteto bastante fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Cocineos, ya paso la mitad del tiempo. Sí, chef. Sí, chef. Qué lindo escuchar el rápido. Sí, mirá cómo tiene los dedos. Cocineros quedan solo diez minutos. ¿Con qué lobo vas a emulsionar? Con crema. Ojo, eh. Cocineros, último minuto. Sí, chef. Sí, chef. cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Cocineros, verlos a ustedes hoy aquí me ha y nos ha dado una gran felicidad porque la gastronomía se construye, se construye en base a lo clásico pero desde todo punto de vista con la apoyatura de la técnica cuidando de forma excepcional los puntos de cocción para poder lanzarse a la modernidad Este cuarteto es demostrarnos que la gastronomía puede ser una maravillosa filosofía de vida pero que además la gastronomía en este país tiene larga vida ¡Aleluya! ¡Aleluya al cuarteto! ¡Los cuatro se lo merecen! ¡Bienvenidos a Masterchef Profesional! ¡Gracias! ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Por favor! ¡No me puedo creer! ¡Me pido de piel y gallina! ¡Casi lloro y todo! A partir de ahora el jurado va a esperar un poco más de nosotros Si uno se va acostumbrando va sacando lo mejor de sí y creo que tengo mucho para hacer Voy a hacer todo lo posible para defender la chaqueta e intentar estar en Masterchef Profesionales Vamos todavía, estamos en cancha y vamos por ese trofeo de Masterchef, por favor ¡Bienvenidos a Masterchef Profesionales! Carlos ¿Hace mucho tiempo que trabajas en cocina? Hace 19 años Tuve un invierno en Francia trabajando ¿Trabajas en Francia? En Casis, en Marsella Rosana, bienvenida Tengo 54 años Veo Masterchef desde los principios Este... Respira, respira Tengo un nene de 5 años Este... Que lo tuve con 49 Una sorpresa Una sorpresa Sí, claro Este... Ya tengo nietos más grandes Empecé hace 2 años de vuelta a trabajar temporadas Estuve retirada de las cocinas y de todo Me dediqué a disfrutar del nene Coraje tenés Sí, claro Coraje tenés Werner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Soy austriaco Nací en Tirol, en Innsbruck Y hice la escuela de gastronomía hace muchos, muchos años atrás ¿Y actualmente estás trabajando en algún lugar? No No Yo trabajo por el momento como artesano Ah, como artesano ¿Y hace cuánto que no estás ahí en la cocina? Fogoneándote Ah, si tienes 6 años Opa Y dices que aquí te voy a estar Muy bien Un gran desafío, entonces, estar acá Mayra, bienvenida Gracias ¿Cómo es? Tranquila, ¿eh? Respirar hondo y tranquila Uy, es increíble estar acá Lo más importante Y más cuando mirás toda... Siempre la mirás en la tele, mirás en Arda y lo mira a usted ¡Ay Dios! ¿Qué tienes que estar acá? ¿Por qué la cocina en tu vida? Sal y pimienta corón por mis venas Es lo que a mí me encanta Para poder llegar a lucir esta casaca con mucho orgullo Tuve que limpiar un montón de pisos, un montón de baños Quiero ser una gran cocinera, quiero ser como Sergio Pulio, como Arda Lo vas a lograr Gracias Como pueden ver, la prueba de hoy es con la famosa caja misteriosa Así que le voy a pedir a la cuenta de tres de levantarla Tres, dos, uno, ¡arriba! Van a tener cuarenta minutos para preparar un plato donde el pollo sea el protagonista Sus cuarenta minutos de cocina empieza a las tres, dos, uno, ¡ya! Arroz todos No, no creo Ojalá que no Mayra ¿Sabes lo que no vas a cocinar? Tengo una idea de hacer un risotto Sí Con hongos y el pollo Y hacer unos vegetales Este... Que todavía no los tengo bien definidos, pero... También van a ser parte de la guarnición Werner Patos Primero Quitar aquí un poco y después al horno Con un poco de brócoli Y patatas ¿Y una salsita? ¿Ah? Una salsita, un jugo ¿Sí? Vamos a inventar algo Carlos, ¿qué idea tenés? ¿Qué es lo que vas a hacer? Una pechuga grillada La voy a perfumar con... con ajo, con tomillo La voy a sellar, la voy a hornear Y la voy a acompañar con unos... unos... unos champiñones, zanahoria, papines, ajos ¿Te puedo decir una cosa? Sí Nombraste un montón de ingredientes que todos requieren mise en place Y tenés 40 minutos Quizá edita lo que querés hacer a menos variedad para llegar Bien Rosana, ¿vos ya estás con una idea clara? Sí, voy a hacer una pechuga grillada con una salsa de champiñones Unos papines con perejil y ajo saltados Primero los voy a hervir Y una salsa de champiñón Muy bien Bueno, zafamos de comer cuatro risotos Cuatro risotos Son todos bastante distintos Por suerte además, diversos en el concepto y en lo que van a utilizar Sí, diferentes salsas Sí Las guarniciones por ahora, en esta primera instancia, pareciera que van a ser también variadas Variadas ¿Cómo se prende el horno? Venga corazón, este es el horno y acá le ponés Está a la medida ¿Y la pata la dejó con hueso? Dejó el hueso y todo el pozo Qué agar O sea, si la hace bien Sí, sí, buenísimo Sí, pero con el hueso necesitas por lo menos 30 minutos ¿Para la pata? Sí ¿Estás bien? Sí, sí ¿Sí? Sí, más o menos ¿Con el horno? ¿No? Tranquilo Sí Me sentí perdido en un momento y... Y da... Me da el tiempo... Para hacer la cosa y... Milo soy yo del otro lado Recién tiró un montón de amigas de brujo ¿Tiene piel? No llego a ver si tiene piel No, no tiene Recién tiró un montón de amigas de brujo Este... Qué lástima que sacó las papitas él No, te digo... ¿Qué sacó? ¿Y dónde las metió? Un bowl ¿Taltarlos? Sí, ya ¿Estas las probaste? Que estén en su punto, bien Eh... no, pero... Pruébate una ¿Están blanditas? ¿Seguro? Bueno Un poquito más de color, seguramente les queda muy bien ¿Las vas a después mezclar con esto? Sí Podría terminar muy tonero, muy fuerte Cocineras, cocineros Último minuto Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Vamos arriba! Para mí es un plato muy simple Y cuando haces un plato muy simple lo tenés que hacer Muy bien Así que... Es un no Para mí tu plato muestra a una cocinera profesional Capaz con un camino no muy ayornado ¿No? De todas maneras me parece que es un principio muy valioso Y para mí hoy es un sí Gracias Chef Roxana, te vamos a agradecer que hayas venido Y que hayas ofrecido tu plato hoy a Masterchef Profesional Muchas gracias Podés retirar Roxana No te olvides tu chaqueta Bueno, voy a participar de Masterchef Reemocionada Y acá estamos Tu trabajo, tu concepción, tu presentación es la de un profesional, por eso te digo un sí Gracias Me gustó mucho tu forma de trabajo Creo que fuiste muy ordenado Fuiste muy inteligente a la hora de concebir todo lo que querías poner en el plato Así que no me queda mucho más que decirte que bienvenido a Masterchef Profesionales Muchas gracias Muchas gracias Una emoción grandísima Unos nervios Parecía que el corazón sí me iba a salir por la boca Turner, ¿cómo te sentiste con la prueba? ¿Qué pensás de tu plato? Reconoce mis errores y me puse súper nervioso Entonces no encontré la guerra y me falló Tú sabes, como profesional, a pesar de que hace muchos años que no estás en una cocina Que esto es imposible Obvio que sí Para mí hoy es un no Para mí también Muchas gracias Ay, no me mire más así Ay, me voy... El arroz le falta cocción Tiene poco sabor, poco gusto El pollo está mal cortado, hay un grande, uno chiquitito, no es nada colijo Así que para mí es un no Principalmente lo que yo vi hoy en vos Es una persona que ha sabido superarse, que tiene muchas ganas de evolucionar Sos una chica joven y creo que tenés un futuro súper prometedor Así que para mí es un sí Tu forma de trabajo está bien, pero nos miramos acá y decimos A esta me la llevo, donde te veíamos trabajando Digo, a esta hay que llevarla y terminarla de formar Me encantaría Para mí es un sí Gracias Gracias No solamente ingresaste en un mundo competitivo como es la cocina Ingresaste en un mundo de equipos Y has demostrado que podés trabajar en equipo Sin que nadie te lo pida Ordenadamente y también tener tu propia personalidad El plato no me asombró La que me asombraste fuiste vos Así que, bienvenida a Masterchef Profesional Me siento re contenta Feliz Dos iconos como Puglia y como Narda Me dijeron que sí, yo también, no lo puedo creer Estoy contenta Con amor, paciencia, dedicación y sabor a tradición Los nietitos elaboró el dulce de leche receta tradicional Con gusto Cocineras, cocineros, bienvenido a Masterchef Profesionales Gracias Gracias Miguel Ángel, ¿cómo empezó tu pasión por la cocina? Siempre cociné desde chico, con mi madre Pero que me hice profesional, no hace mucho, en realidad, dos años que me dedico solamente a esto porque muchos años laburé en otra cosa, en la construcción de hecho Muchas gracias y bienvenido, suerte Carolina Trabajaste en algunos lugares Estuve en Paninis, en el club de golf Después estuve cuatro años en el Conrad Estuve en el jardín de Zona América, desde que inauguró Y ahora estoy en una empresa de software, nada que ver Mucha suerte Gracias Rodrigo, contanos un poco hace cuánto te dedicas a la gastronomía, dónde trabajás Hace diez años más o menos me dedico a la gastronomía Vine a estudiar acá ingeniería y en paralelo hacía un curso en la U2 Cuando terminé el curso, por el 2008, 2009, me fui a trabajar en temporada al mantra Cuando me vine después acá, comencé a trabajar en un restaurante en la zona del Prado Don Andrés, estuve de responsable de la cocina ahí Y hace un año y cinco meses, más o menos, abrí una casa de comida por el centro Muy bien, ¿cómo se llama? Ruka Muchas gracias, Rodrigo No, gracias a ustedes Bienvenida, Lorenz, ¿cómo te va? Gracias, Sergio El mundo de la gastronomía y tú, ¿cuándo se encuentran? Soy de una familia de gastrónomos Entonces fue así que cursé en París charcuterie La especialidad mía es elaborar paté ¿Estás trabajando aquí? Yo tengo un establecimiento en Maldonado, Juan A. B. se llama ¿Es en el mismo lugar donde estaba Juan A. B. antes? Sí, yo le conservé el nombre por justamente... Ah, pero por favor, una maravilla ¿Por qué estás en Uruguay? Ah, la historia de amor Ah, ¿cómo fue esa historia de amor? Me casé con un uruguayo Ah Me trajo acá en el 2000 Ahora, a mí me parece genial que tú, francesa enamorada de un uruguayo viviendo en Uruguay hayas aprendido a hablar español y este, con los años que hace, no puedo... Recomendale, profesor Pero no, me casé con un uruguayo, no sé Yo creo que soy más uruguayo que Laurent, sí, eso sí, ninguna duda La prueba de hoy va a ser con la famosa caja misteriosa Tres, dos, uno, arriba ¿Están contentos con la caja misteriosa? Sí ¿Te gusta? Cuando veo la caja, tengo muy claro lo que voy a hacer Van a tener 40 minutos para preparar un plato donde el rack sea el principal ingrediente Tres, dos, uno, agua Miguel Ángel, ¿tenés idea de lo que vas a prepararnos? Voy a hacer el rack de cordero, lo voy a limpiar bien, lo voy a terminar al horno Y tengo ganas de hacer un puré cremoso de boñato Con jengibre y voy a hacer un gastric Carolina, ¿vos qué vas a hacer? Yo quería hacer el rack de cordero, capaz que con frutos secos y alguna hierba Y un couscous, que en realidad iba a usar ajo, morrón, la berenjena Le iba a poner menta, alguna hierba Me parece bien Rodrigo, ¿cuál es tu plan? Vamos a hacer un couscous, saborizado con hierbas Y capaz que hay algún espejo de boñato, zanahoria La mini ratatú con la berenjena, la cebolla Y el morrón que ya puse al horno para poder pelar, ¿no? Porque no me gusta la piel Sejar, como todos, ¿no? El cordero Cocineros, ya ha pasado la mitad del tiempo Oye, chef Aquí tienes manteca y aceite Y acá tenés Acá tengo el mini ratatú que se está haciendo Le falta todavía el morrón Que lo tenés para pelar Lo tengo ahí lento Ya empezaste con la cocción también Ya empecé a cocinar, sí Van 20 minutos Es media chica la prisa Sí, cuidado con la... Así que... Que no se pase, ¿no? Cuidado con esto que también, viste, se pasa el couscous Apagalo ya, ¿eh? Esto yo lo pondría en este fuego Esto ya tirvió y va a seguir a la misma temperatura Y me parece que la sartén estaba un poco fría Tratar de lograr una linda costra, ¿no? Cuidado ¿Esto? Esto es el couscous, ya está apagado Sí, pero está la mitad hidratado y la mitad no, ¿viste? Es como que recién ahí caigo Que lo tendría que haber puesto en un cuenco más chico Para que cuando tire el líquido, abarque todo Pasé por la mesada de Rodrigo y de Carolina Y ambos, de diferentes maneras, me parece a mi entender Que tenían un poquito de problemas con el couscous Yo tuve con... Ahí... Miguel Ángel Y Miguel Ángel Los dos estaban ya sellando Sí, pero Lohan hizo el rack entero El rack entero Dos racks en una sartén mediana Dos racks en una sartén Estaba bien Estaba bien, sí Pero... Estaba bien, pero lo iba a meter en el horno Pero él... Las cortó de a dos Y lo puso al lado de la carne Sí Y lo puso al lado de la carne Sí La sartén, dejá lo que se caliente Sacá el cordero de adentro No se lo pongan Cocinevos Quedan solo diez minutos ¡Oigan, chef! ¿Estás contento con estas dos cosas? Sí Ok, ¿y con tu cordero? Lo tengo ahí Baje el fuego Para que quede bien sellado Y a tratar de que quede a punto ¿Vas a poner la ratatouille en el plato? Sí Y el cordero El cordero ¿Vas a poner algo más? Un poco de emulsión con las hierbas Y almendras Ok, le va a venir bien Cocineros Último minuto Soy yo, chef Soy yo, chef Soy yo, chef Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Mano arriba! El plato tiene errores de concepto y de emplatado fuertes Uno de ellos es que no tendría que haber estado el puré como lecho Y más teniendo hueso y teniendo que cortar dificulta el servicio hacia el comensal Por otro lado, hiciste una rica salsa que se pierde en la confusión junto con el sabor del puré Y el punto del cordero es fundamental Al tratar de sellarlo y terminarlo en el horno, se pasa Yo, lamentablemente, tengo que decir que por el plato, que es lo que debo juzgar, es no Tu idea nos gustó, creo que tenés que seguir cocinando, tenés una carrera por delante Ahora te vas a despedir Perfecto Pero cocina mucho este año y vení el año que viene Ok, muchas gracias, adiós Muchísimas gracias Con Pela, realmente estaba un poco ilusionada porque sé que tengo esa creatividad Y podría haber dado pelea A mí me gusta el romeo, pero... Tanto no Tanto no Hay una especie de ratatouille, está muy buena El cordero lo cocinaste muy bien Para mí, es un oui Se nota que sabés y que tu plato denota de dónde venís No me queda más que darte la bienvenida a Masterchef Profesional Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Feliz, está divina la chaqueta, divina Quedaste contento con tu plato, cosas que podría haber cambiado, mejorado Cuando lo saqué del horno le faltaba un poco al cordero Y traté de terminarlo de cocinar en la salsa y quizás se me haya pasado un poco Si te falta, le dejas un golpecito más de horno, pero no una salsa porque se te endurece la carne Al verte trabajar se nota que sos una persona profesional Creo que el plan estaba bueno El couscous está, para mi gusto, un poco desabrido Le faltó como una fuerza Y después lo del cordero, que está como desparejo en la cocción Lamentablemente para mi hoy es un no ¿Qué me pasa, Mico, en tu plato? Es muy raro comer una carne que esté a punta por parte jugosa y esté seca al mismo tiempo Pero me parece que ahí fueron los nervios Me gustó quién sos y creo que tenés para ofrecer, así que para mí es un sí Muchas gracias Yo como hoy comí mucho el cordero y para mí el punto de cocción está bien El tema es que lo cocinaste mal Después, para mí el couscous, bueno, primero no tiene gusto Y para mí está pasado de punto de cocción Para mí es un no Muchas gracias Gracias, Rodrigo Esto sigue, no se termina nada Otro jeitito Está bien Es un plato simple, honesto, está hecho con cariño y tomaste buenas decisiones Así que para mí es un sí Muchas gracias La oportunidad se te va a dar Pero vos vas a tener que estudiar, practicar Porque si no la competencia te come cruda Hoy te doy la bienvenida a Masterchef Profesionales Muchas gracias Muchas gracias De nada Es como que en realidad estoy súper contenta y a la vez estoy como nerviosa por todo lo que viene Y la verdad no sé que hay un tétil Prepará tus propias tortas, trufas y demás recetas dulces con chocolate cobertura Garoto Disfrutá junto a Garoto, el chocolate de la familia Sea de donde sea, la cocinera siempre es manchega La manchega, alma y vida de cada comida Cocineras, cocineros, bienvenidos a Masterchef Profesional Gracias Alejandra Estás tranquila y relajada Sí, es lo que me gusta, así que no tengo que estar nerviosa Trabajo en el Ministerio de Defensa de Cocinera Cocino para militares, hay todo el personal Para trabajar ahí, tenés que tener algún rango o sos un civil trabajando No, yo soy cabo segunda, soy militar O sea que si me porto mal me arrestan Miguel Ángel ¿Y vos por qué te anotaste el Masterchef Profesional? Eh, quizás mucha manija de amigos, colegas, ex alumnos Pedro, contanos un poco si estás trabajando actualmente, hace cuánto estás en la gastronomía Trabajo de los 17, tengo 25, solo cociné, es lo único que hago desde siempre Tuve una linda experiencia, pasé por Astrid y Gastón en Perú Trabajé para Gonzalo Aramburgo en Buenos Aires también Voy aprendiendo, hay cosas que me gustan, hay cosas que veo que se sirven en los restaurantes Y que ya me parece que pasaron de moda, pero sin desmerecerlas Sino sabiendo que se puede hacer algo un poco más humilde y casero, rico y nuevo Leticia, ¿cómo llegaste a la cocina? Sin querer, yo entré a estudiar hotelería, el primer año es mixto, era hotelería y gastronomía Y ahí me di cuenta que lo que me gustaba era la cocina Ahora me siento un poco chiquita al lado de ellos, de ellos tres aquí, pero la verdad que no, es un desafío y bueno, hasta donde llegue está perfecto Lo que tienen adelante es la caja misteriosa, esa es la prueba de hoy, a la cuenta de tres, van a destaparla al mismo tiempo Tres, dos, uno Tienen 40 minutos para preparar un plato, que como ven va a ser vegetariano Sus 40 minutos de cocina empiezan en tres, dos, uno, ya Leticia, ¿ya sabes que vas a hacer? Voy a hacer un tipo de morrón relleno, con vegetales, quesos y hierbas, con una salsita de mostaza de guillón, acompañando, y un crocante de queso parmesano Son muchas cosas, no empieces por lo que es un extra No, no, voy a seguir con el morrón Miguel Ángel, ¿cuál es tu plato? Un flancito de espárragos, una salsita criolla Ya prendiste el horno, pensaste que llegaste bien con el tiempo Ya está el agua hirviendo para los espárragos Alejandra, ¿ya sabés lo que vas a preparar? Sí, budín de berenjeras, tipo un budín ratatouille en realidad, y unos boconchinos fritos Pero no me das una cosa, ratatouille es otra Sí, en realidad la mezcla sería de las verduras que lleva ratatouille, hecho en budín Ah, muy bien Pedro, ¿tenés idea de lo que vas a hacer? Un huevo molé en tempura Un huevo molé? Un alioli de berenjena ahumado Y la hojita de acelga ahí, que en realidad me gustaría hacerla al vapor Blanqueada Ahí va, blanqueada Pero el flan no entró al horno Todavía El flan no entró al horno, pero el budín de ella tampoco Yo vi que... Y el baño María tampoco, no tiene un agua caliente todavía Seguro Le pusiste morrones a los morrones Le puse morrón amarillo Sé que me gusta morrón Sí, para darle un poco de color No hagas eso Pensá en el sabor El color no me importa directamente Bueno, entonces ya estás terminando la mezcla La mezcla para el flan Para mandarlos al horno Vamos a 15 minutos, ¿no? ¿Cuánto pensás que le tenés que dar de horno? Y pienso que unos 10, 15 minutos ya están porque son chiquitos los moldes En 15 tenés que tenerlo emplatado Cocineros, cocineras Quedan 10 minutos Sí, chef Cocineros Último minuto Oído Oído, chef El último minuto, yo necesitaba que el fuego fuera más fuerte. Cinco. Cuatro. Un minuto más. Tres. Dos. Uno. Manos arriba. ¡Ay, frustración! Miguel Ángel, ¿qué pasó? No me dio el tiempo. ¿No te dio el tiempo o no supiste organizarte en el tiempo que había? Sí, quizás fue ese el error. La verdad que no hay nada que podamos evaluar como plato, entonces no tenemos mucho más que decir, lamentablemente. Gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias. No son los cinco minutos y nada más, sino que era un minuto más. Y hubiese quizás podido emplatarlo y hubiera llegado. ¿Vos quedaste conforme con el plato? Bastante. La consigna de la prueba de hoy era hacer un plato con... Vegetales, vegetariana. Claramente sos muy buen cocinero. Ahora creo que vos podés ser tu peor competidor en este caso. Es que que te trabes. Descruzá los brazos. Descruzá los brazos. Tratá de acordarte de eso y de destrabar. Destrabá. Para mí es un sí. Yo me pregunto, ¿por qué no hay más verduras? Para mí es un no. Dame un minuto, Pedro. ¿Me acompañan? Y en ese segundo, cuando están hablando entre ellos, digo, está, Lorán me quiere hundir. Narda me está dando para adelante. Entonces dije, está, que sea lo que Dios quiera. Bueno, Pedro, veo en vos un montón de condiciones y un perfil de cocinero que hasta ahora no ha aparecido. Gracias. Lo que quiero es que apliques eso a cumplir con las consignas. Y para eso te tengo que dar un sí. Bienvenido a Masterchef Profesionales. Se la dedico a mi madre, que es el amor de mi vida. ¿Quedaste contenta, Leticia? Tengo dudas de cómo está el relleno. ¿Lo probaste? No, no probé, la verdad. No, lo olvidé. ¿Cómo se hace una cocina? Sí, los nervios. No prueba. Los nervios, perdón. Es un error que cometí muy grave. Para mí el morrón, viste, que es una cosa, es un vegetal que es muy delicado y que también hay que tener esa delicadeza para tratarlo. En este caso está con piel y está un poquito crudo, a mi entender. El relleno le falta sal, un poco de pimienta, un poco más de vida. Así que para mí hoy es un no. No tiene personalidad. Es como un salteadito. Me duele mucho, pero te tengo que decir que hoy es un no. No di lo que yo podría haber dado, yo podría haber hecho otra cosa mucho mejor. Me traicionaban los nervios y bueno, no salió. Hay dos tipos de cocinero. Unos que tienen una pachorra, se sienten muy seguros y otros que son guerreros, que trabajan. Vos sos de las que tengo que llegar, tengo que llegar. Así que yo hoy, a pesar de las dudas de un lado y de lo rico del otro y sopesando una y otra, te voy a dar un sí. Gracias. Yo en este momento me concentro en lo que vos presentaste y lo que vos presentaste para mí hoy no tiene mucho fundamento. Entonces a partir de eso yo te voy a dar un no. Bueno, gracias. Lo que sí resalto es que usaste las verduras, hiciste la conciña. Y después lo que rescato, más que eso todavía, es cómo trabajaste y las ganas y la fuerza y el coraje que pusiste en el trabajo. Así que por eso te doy un sí. Ay, no. Te emocionamos. Muchas gracias. Gracias, doctor Colorado. Sí. ¿Vos a saludar? No sé, si te lo mereces. Muchas gracias. En serio. La tengo, yo sabí. Ellos dijeron que soy una guerrera, ¿no? Bueno, bueno, verés. Bienvenidos a Masterchef Profesionales. Gracias. Gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿Nerviosos? Un poco. Está bien. Liv Lucha, Cristian, ¿cómo les va? Bien. Sabemos que se conocen. Sí. A ver, cuéntenos cómo se conocen. Trabajamos juntos. Trabajamos juntos. ¿Dónde trabajan? Es un restaurante de Carrasco que se llama Claes. Es un restaurante que tiene más de 40 años. Yo en la cocina arranqué para Argentina. Fue hace 8 años que estoy acá en Uruguay. Soy del interior de Provincia de Buenos Aires, de Tandil. Me vine por una historia de amor acá en Uruguay. Y bueno, acá estamos afianzados. Liv Lucha. Vos tenés nombre raro como yo. ¿De dónde viene? Mi padre me lo inventó. Te lo inventaron. Sí. ¿Por qué? Me han significado. ¿Cuál es? Eh, Libertad y Lucha. Pero de larga me corta. Liv Lucha. Ok. Marcia, bienvenida. ¿Por qué llegaste a la cocina? Yo fui mamá joven y mi madre me impulsó a ponerme en un curso de hotelería y turismo. Y bueno, empecé ahí y entré como pasante en la cocina del Atlántico. Y ahí fue haciendo la carrera. ¿Qué buscás en Mastaché? Y darle un poco de movimiento a la rutina. Me parece muy bien. Y vos, ¿dónde cocinás? ¿Por qué el amor a la cocina? Eh, bueno, el amor a la cocina por mi abuela empezó, que era la que cocinaba en casa siempre. Sin embargo, estudiaba abogacía, algo que nada que ver. Y me di cuenta que no era lo mío y lo dejé ahí y estudié cocina. ¿Y en qué lugar de la cocina te sentís el más cómodo? ¿Dulce, salado? Salado, salado. Salado. Sí, sí, sí. Así que no me digan que por favor, que adentro de esta caja haya algo dulce. Es sorpresa. A la cuenta de tres, les voy a pedir que levanten esa caja. Así que vamos en tres, dos, uno, ahora. Cuando levanté esa caja me quería matar. ¿Y Martín? Amigarse. Van a tener 40 minutos para elaborar un plato en el que el chocolate sea el ingrediente principal. Sus 40 minutos para cocinar empiezan en tres, dos, uno, ahora. ¿Cuál es el plato final? ¿Qué te imaginas, Fede? Y quiero hacer como, no sé, como una especie de, no sé si de copa o si algo. Pero es cremas de chocolate. Sí, 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 de cremas de chocolate. Con fruta. Sí. Dale, dale, colabora. Cremas de chocolate. Decime más o menos qué nombre. Uno fantasía, si querés. Y uno, bueno, puede ser una fantasía cremas de chocolate. Acá hice un genuaz. ¿Estás tranquila con el tiempo? ¿Qué es el genuaz? Lo voy a hacer finito y lo voy a romper después. Entonces, creo que me... Si lo pones todo, no va a ser muy finito. No pongas más. No, 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 no. No te va a alcanzar el tiempo, no seas cabezadura. Ah, bueno, sí, sos cabezadura. Ok. Bueno, ¿y cómo va la cosa? Vamos a intentar hacer el... ¿El soufflé? Voy a intentar. Bueno, no te olvides que te va a llevar tiempo en el horno. Así que ya. Rápido. Liblucha, ¿cómo lo ves a Cristian? ¿Bien? Sí. ¿Y vos cómo la ves a ella? Muy bien, también. Estoy como con tantas cosas en la cabeza que... Quiero hacer algo. Quiero tratar de hacer una mus. Te tiene que dar el tiempo. No logro saber qué está haciendo... Una mus. Sí, pero... Una mus. Cocineras, cocineros. Ya pasó la mitad del tiempo. Sí, chef. Sí, chef. Ya arrancaste mal. Esto no se hace así. Se hace al revés. Si querés hacer algo, calentás la crema y le pones el chocolate. Si le pones la crema ahora, lo que vas a conseguir es apelotonar todo. Yo lo que veo que les pasa en general es que tratan de mostrar todo lo que pueden en un solo plato y es donde terminan haciendo agua. Mejor mostrar que sabés hacer una cosa profesionalmente. Cocineros, último minuto. Sí. Sí, chef. 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba. 40 minutos parece mucho, pero es un abrir y cerrar de ojos cuando estás ahí en la cocina. Creo que de alguna manera te las arreglaste para pasar la primera selección a base de que sos un gran... Son simpáticos y tenés muy buen chamullo. Pero esto no lo podemos calificar junto con gente que trabajó mucho para hacer lo que hicieron acá. Por más de que era difícil para todos hacer postres. Creo que entraste por la ventana y por respeto a tus compañeros te vamos a pedir que... Ya está. Muchas gracias. Y hasta acá llegamos. Duro. Duro porque me dieron con un hacha en la cabeza. ¿Te parece que la copa era la mejor para presentar el plato? No, me hubiese gustado algo que fuese más recto capaz, pero no sé, la vi ahí. Vi tantas cosas, hay tantas cosas para elegir que me... Yo lo que veo es que hiciste una preparación, que fue tu Genoas, y no lo veo, no lo siento, no sé, no sé. Lamentablemente, en una competencia como esta y con la exigencia que pretendemos, este postre hoy no está para decirte, continúas. Muchas gracias. Gracias. No quiero ver nunca más el chocolate, ni las frutillas, ni... Y esta tortita húmeda, porque de soufflé, tiene lo que yo tengo de rubia, ¿la habías hecho antes? No me voy a excusar, no me voy a excusar. Podría haber quedado mejor. La habías hecho y por ahí hoy no te salió como te salía. Sí, sí. ¿Quedaste conforme? Si bien ambos platos tuvieron sus errores y algunos sus aciertos, solamente tenemos un lugar para que continúen en MasterChef. Y quien continúa en las cocinas de MasterChef Profesional es... Cristian. Gracias. ¿Salió mal? Sentí que está, no pude demostrar todo lo que... Pero bueno. Buen trabajo de los dos. Muchas gracias. ¿Fácil? No, por favor, muchas gracias. Me siento la persona más feliz del día de hoy en todo Uruguay. La primera ronda de audiciones llegó a su fin. En total, 24 cocineros obtuvieron su chaqueta, pero conservarla no será nada sencillo. ¡Aleluya! ¡Aleluya al cuarteto! ¡Los cuatro se lo merecen! La semana que viene deberán enfrentar el último desafío de este duro proceso de selección. Y solo quienes logren superarlo podrán formar parte del primer MasterChef Profesionales del Uruguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!